Un abrazo para todos nuestros amados y fieles seguidores de los podcast. Hoy comienza febrero y le damos gracias a Dios por un nuevo día que nos regala y un inicio de un mes de bendición. Dios está con cada uno de nosotros y este mes vamos a ser más que vencedores, porque fiel es aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Romanos 8.36 dice, en Cristo somos más que vencedores. Yo quiero que tú pienses que Dios tiene para ti planes grandes, poderosos y maravillosos. Y Él quiere que caminemos de su mano victoriosos. No sé en qué circunstancias te encuentras. Nosotros pasamos circunstancias difíciles, pero confiamos que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que Él está por nosotros peleando y defiende la causa de sus hijos. Hoy te quiero invitar para que te levantes de cualquier postración y pongas tu mirada en el Señor autor y consumador de la vida, aquel que te llamó con un propósito a cada uno. Así que yo te invito para que comencemos este mes declarando que en Cristo somos más que vencedores. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro ayudador. ¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y no dará a nuestro pie resbaladero, ni jamás se adormecerá el que nos guarda. Hoy presentamos delante de ti nuestras vidas declarando tu cobertura y tu protección. Hoy oramos como tus hijos, como tu pueblo, elegidos y escogidos con propósito. Desechamos todo temor, toda mentira del enemigo y nos levantamos en las fuerzas del Espíritu, el Espíritu Santo que es fuerza y que da ánimo a aquellos que se encuentran desanimados. Espíritu Santo, sopla tu aliento poderoso sobre cada vida, la unción tuya sobre cada familia, sobre cada niño, anciano, joven, que tu presencia soberana introduzca en cada corazón, en cada pensamiento, el poder, el querer como el hacer. En el nombre de Jesucristo declaro tu vida en bendición junto con tu familia y con todo lo que Dios te ha dado en la iglesia, nuestra Colombia, las naciones de la tierra e Israel. Y declara conmigo, soy más que vencedor en Cristo y a mí el enemigo no me amedranta. Yo camino bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Un feliz martes y comenzamos febrero en bendición. Un abrazo.